¿Quién? Elmer. ¿Quién es Elmer? ¡Ah! Sí, vos, el hermano en la cama. ¡Hola! ¡Olis! ¿Quién? ¡Aventura! ¡Aventura! Piense aquí que está muerto. Es un gran pecado andar acá y no poder comer todo el mundo. ¡Ay, el viejo! ¡Ay, el viejo! ¡Miren qué lindo! ¡Aquí no se limiten, entonces pero se lo aguante y me va a invitar! ¡Sí, Miguel! ¡Mirad a ver a la perra que manda camarón y el viejo siempre. ¡Vamos, Elvita! Yo digo que... ¡Ay! La regamos porque no le pedimos una tarjeta. ¡Leyane! 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 ¡Aquí ha llovido! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y quién fue el lindo? ¡Aquí no andaba usted cuando vino! ¡Ajá! ¡Ya estaba Wendy! ¡Qué ricos son! ¡Sorbetes artesanales, va! ¡Qué ricos, qué ricos! ¡Miren! ¡Ah! Ya andaba aquí cuando... Porque... ¡Losotros anduvimos aquí! ¡Ah, sí! ¡No andaba, pero vi los videos! Cuando anduvieron aquí, sí. ¡Mira! Aquí dijimos que venimos a traer a la Carmen. ¡Qué estúpido! ¿Ah? A la Carmen alguien nos va a traer. ¿Aquí sabe por qué? ¿Por qué? Mucho gasto de dinero. ¡Ah! Mucho gasto a usted. Mucha tentación y como estamos a dieta no podemos comer nada. Ajá. ¿Quién venía a probar todo? Pues sí, esta mujer. Es cierto, porque imagínense todos los ricos que vienen aquí y ustedes no poder comer, ¡Qué feo! Si van a andar riendo. Si van de la dieta, digamos hay unos 5 o 7 y... Se tocamos gotas. ¡Muy bien fácil! ¡Sí! Le perdón a la de Faika, ¿eh? Y ustedes le perdonan. Ajá, sí que vale, es cierto. Porque... La de Faika sí se vale, porque le dijeron que es proteína. Pero ya es proteína. Supuestamente. Les apuesto que ha de haber agarrado como... Y postres. Sí, postres, postres, camarón. ¡Ay, qué rico huele! ¡Ay, miren qué bonito todo! ¡Ay, no! Pero miren cómo ha llovido aquí, va. Hay llovido. Los del KIA nos mandaron un video a nosotros. Ajá. ¿Y por dónde iban ustedes ya? Nosotros ahí hemos andado palmadeando. Ajá. Y entonces los del KIA... ¿Qué pasó? ¡Tornado, tornado, tornado! Ajá. Los del KIA nos mandaron un video. Ajá. Ya quedaron ahumados con eso. Está cayendo un bombazo de agua ahí para abajo los chorros que no tienen nada. Ajá. Ah, no es baja. Pobrecito mi papi. Ya se fue. Ya se fue pey, je... ¿Y por qué íbamos rápido? Ya se fue pey y... Ya se fue pey y... Ya se fue pey, je, Henry, papi. Ah. Desde ya lo venimos siguiendo en el micro. Ah, ah. Ahí está la Carmen. Ahí está la Carmen. Díganse a llorar de lo que hay. Te vamos a Carmen. Te vamos. Es la Carmen. Otra vez que hemos venido acá, ni caminar se puede, de tanta gente. De tanta gente. Se pone bien bonito para la gente que ya se ve en la noche, va. Pero... Pero ahora creo que porque ha llovido. Ajá. Se ha calmado. Pero ya se calma el agua, tal vez... Eso es lo que hicieron es verdad, porque allí están quitando el plástico. Una por uno. ¿Una por uno? Están quitando el plástico porque acaba de caer todo. Ajá, pero se ha tenido como acaba de llorar. Otra vez que vimos aquí, había una muchacha que hacía un agua chile bien rica. Rica. Ay, mira palos verdes. Tome. Qué bonito. Ay, pues ni le vas a comprar eso ni van a dormir. Ni van a dormir ahí. ¿De aquí donde Henry hizo una taza del Salvador 4K? Mira, ¿qué hacen? ¿Cómo se le llama eso? Como... Ah, tazas personalizadas. Pazas personalizadas. Y Dalia, mira el nombre de mi mamá. De Stitch. Ay, qué bonito. Podemos ir a ver qué está pasando ahí. Podemos ir a metidiar, va. Es como rock. Ahí está la fuente. ¿Conocen la fuente? Vaya, de la Plaza de la Cultura. Perdón, de la Plaza de la Cultura. Ahí está el baratillo. Ahí está todo eso. Vaya, de ahí es Guarantillo. Hay dos cuadras para abajo. Y aquí está venida a suerte. Ahí está todo el ambiente abajo. Ahí está por donde está el... Ah, vamos a buscar la gente. Ah. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí abajo. Vamos a ir a buscar el ambiente porque aquí no podemos comer por los delitos. Ahí está. Vamos a la cara. Qué hable. Pero aquí vamos a ir a la discusión. Aquí vamos a ver cómo está la discusión. ¿Ah? Ya termine el video. Ya termine el video porque no vamos a ir grabando allá. Porque allá está bien. En colo y así. Terminemos de grabar este ahorita. Vamos a caminar aquí. Pues sí. Ajá, comida. Pero yo digo que es injusto que aquí anden aguantando hambre y caminando. Vamos caminando. Vamos caminando. Vamos caminando mientras llegamos ahí. Ahí está. Vamos. Y caminando. Comiendo allá. Una vez más. Y aquí es típico y después. No sé. Cosa de cosas de artesanía. Artesanía. Chelito. Eso era. Chelito de artesanía. Chelito. Chelito de artesanía. Ajá. Chelito. así es que ya le ha arreglado que si no me crisis con los dientes pandos ahora no me queda con los dientes arreglados pero él no te quiso a vos me dice que yo me gusta el de la moto y guacobacana vos me queres me queres aquí en moto no y aunque tuviera moto no es para usted no es para mí no es para mí caminemos caminemos vamos a ver vamos a ver pues mira mira linda porque el chele no sabía como se llamaba esto lo decía artesanía el hilo como actividad no pero se puede se escucha bien chivas si bien es como roca no pero va que por aquí nosotros ponemos que el culto era que la carmen por ahora vamos a bailar y no el culto por eso que vamos nosotros mira que tentaciones ve ay yo quiero uno de esos que rico y que es pruébenlo bichos pruébenlo que es ajos champiñón quesillo qué rico que rico ajos champiñón quesillo es lo que invitaría solo de eso le tengo disponible voy a llenar dulce de leche no podemos comer nada ajos champiñón quesillo si para que no te dé probar y una película así es chiva de ajos champiñón quesillo es rico bichos Me la voy a probar Jenny Ah Jenny que tacaña Lo voy a pensar No ando efectivo No sacamos Presto No un poquito más A ver ahora pues prestame No lo puedo ahorita porque solo me dio un pedacito Un poco tan acieta Yo los ando Clipe los ando Yo trabajo como una calzación Yo Jenny 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 Imaginate Ay que rico Si a mi si me gusta Esa a mi también Sabes de que a mi me encanta la comida que lleva ajo A mi da La Angie en vitrina La Angie en vitrina Mira el chele A donde dice el chele Solo por agua a comprar Viene el chele y él está así de Aca Hasta la quiere apretar así del chele Como se puede Todo me recuerda a ti Vale el chele va Vamos a comprarnos todo lo que dice Vaya Va que no Va que no No baja Vaya Vaya Le gusta Le gusta el choco Al choco Vérense Está bonito ahí Oiga Wendy Wendy Eh 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 Lo compramos Sí Está rico Vamos allá Mabe bastante ajo pero Vamos a volcar Vamos a ser ambiente Vamos 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 cerca Aca 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 Mabe bastante ajo Bueno Y la vamos a poner ambientes Nosotras a él Bailemos Eh 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 La luna se ha destruyente Y tiene es que estar pendiente Mabe la chica baile Vamos Aca Que vale Vamos a bailar con ella Ahí va Eh 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 Vaya Lola La cama Con mucha Ternura Eh Eh Con mucha dulzura Con los bichos, baila con los bichos Círculo, círculo, todo El trencito, el trencito, todo El trencito El trencito ¿Por qué se tapa la cara? ¿Por qué se tapa la cara? ¿Por qué se tapa la cara? ¿Y para cuando a las camarones le dijeron en frente? Mira, ahorita decía que así porque él quería irse para allá, yo no entiendo Pero cuando él anda molestando Sí, a él le gusta, me ¿Qué es el trencito? ¡Qué tacaño! Miren, yo ando un sencillo en la cangurera pero lastimosamente me molestó Miren que rico burrito ¡Qué sensación está aquí! Miren que rico Miren que rico Miren que rico ¿Qué es la Asia? ¿Qué es la Asia? Miren que me inviten Mira el tunco de Chugar Chugar ¡Ay, no! Ya lo es Chugar La esta rebajando ¡Ah, si! Ahora es Julio Pi annually Lás de tu mamáilles ¿Y que va a invitar ¿sí a oí? No, alguien No tienen�� ¿A qué aceptan otra? Miren, viene el tren Qué hace nada Ah, ¿Y quién nos mató para este tema? Porque el parque está abajo por dónde nos vamos a ir entonces vamos al otro